La Fiesta de Final de Curso La Fiesta de Final de Curso Y cuando todo parecía perfecto Lucía, ¿te vienes a dar una vuelta conmigo en moto? No puedo Así que es verdad lo tuyo con Leo Alex se interpuso en su camino Leo, siento lo ocurrido Sé que Lucía te gustaba mucho Una historia sobre aquello que deseamos Lo que perdemos en el camino Y lo que nos espera en nuestro destino Pero un viaje a Cuba cambiaría su vida para siempre Volvería a enamorarse por primera vez Mira, estos chicos son de Barcelona Dicen que si les podemos enseñar la isla Vamos, ¿no? Si no, esta noche venimos al Club Tropicana Que nosotros los cubanos somos los más guardosos Muy buenas noches, señoras y señores Distinguido público Vamos a seguir disfrutando De la orquesta de Tropicana ¡Gracias! 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 Gracias.